El exasambleísta y excandidato a la vicepresidencia, Andrés Páez, no descarta denunciar a la vicepresidenta de la República, María Alejandra Vicuña, por supuesto tráfico de influencias. Vicuña admite tener varios familiares en cargos públicos, pero se desmarca de las acusaciones. Su tía en el Ministerio de Inclusión Económica y Social, al igual que su primo. Otra tía en el Ministerio de Salud Pública y otro primo en el Instituto de Higiene. Dos familiares más en el Ministerio de Ambiente y sus hermanos con cargos en la Procuraduría y en las aduanas. El exasambleísta Andrés Páez asegura que conoce de al menos una docena de funcionarios públicos, que serían parientes de la vicepresidenta María Alejandra Vicuña. Cinco meses después de que hizo la denuncia por primera vez mediante un video que se viralizó en redes sociales, Páez insiste en que el tema continúa. Sí, continúan en funciones públicas. El exasambleísta señala con particularidad a Leonardo Vicuña, quien no solamente es el padre de la vicepresidenta y el líder del movimiento de izquierda Alianza Bolivariana Alfarista. Es parte del Seguro Sucre, es parte del Banco del Pacífico y claro, los sueldos que recibe son considerables. Por su parte, la vicepresidenta María Alejandra Vicuña responde. Esa es una decisión del presidente de la república, el compañero presidente Lenín Moreno Garcés, frente a un economista de trayectoria intachable, un académico, un catedrático y que tiene mucha experiencia desde la banca pública. Páez asegura que no descarta poner una denuncia por presunto tráfico de influencias. Ojalá que la ponga para responderle como merecen los calumniadores y difamadores. Aquí también falta una decisión política. Aquí falta una decisión política del presidente de la república que le exija, que le exija a la señora o señorita Vicuña de que sus parientes sean despojados de estas funciones públicas. Vicuña no desconoce tener varios parientes en la función pública. Dice, sin embargo, que en ello nada tiene que ver su cargo actual o sus puestos anteriores. Es un tema, sin embargo, que le resulta incómodo. Esos son los temas que le interesan a la gente. Más trabajo, más empleo, no las calumnias de algún trasnochado que seguramente busca algunos minutos de fama de cara a las próximas elecciones. Carlos Acoto, 24 horas.